Sí, lo del vivero municipal la verdad que llega a nosotros como equipo preocupaciones de vecinos y de gente que no vive cerca pero la verdad que me decían, fíjate qué está pasando que fue en su tiempo algo muy importante para San Rafael y que últimamente está abandonado, está descuidado, no existe nosotros fuimos hasta el lugar, no pudimos obtener la verdad información de nadie tiene un aspecto de abandono, entonces hicimos el pedido de informe correspondiente todavía no tenemos la información necesaria nosotros queríamos saber la producción de plantas cuántos habían sido en los últimos años, la maquinaria que tienen o no o la faltante, el personal afectado al vivero y bueno, conocer un poco el funcionamiento o el no funcionamiento porque creo que es un espacio muy importante para San Rafael y que bueno, el total abandono que está a la vista requiere de un pedido de informe del cual aún no tenemos respuesta y esto estoy hablando de abril que estamos pidiendo Sí, se ha puesto en funcionamiento ya a partir de la semana anterior la comisión de los recursos naturales y el arbolado público así que seguramente se van a tratar estos y otros temas muy importantes que tienen que ver con nuestro arbolado a ver cuáles son las resoluciones, las modificaciones o cómo se va a seguir trabajando sobre este tema